Pues miren, ahora les quiero mostrar esta muñequita que compré, que ya la había mostrado, no recuerdo Compré en un tianguis Y este, bueno pues pero venía sin ropa y yo tenía ganas de hacerle un vestido Este es mi versión del que sale en la película Tiene su ropa interior, aquí se puede ver Desde niña siempre quise hacerle vestidos a mis muñecas Ya sea Barbies o las otras muñecas que tenía Pero siempre tuve limitaciones, que algunas aún las tengo Pero creo que la que más tenía era la limitación mental Y no quiero que pase más tiempo sin intentar hacerle Primero no quedó nada mal Fui a comprarle más ropita, que también la quiero utilizar como moldes para yo hacer la mía Y bueno, les quiero mostrar rápidamente, miren este jueguito del sombrero y todo esto Me costó 20 pesos Y bueno, me gustó porque el sombrero parece como sobra de paja Que es la bata de baño, el gorrito y las pantuflitas Vieron como el de la película Que bueno, quise yo hacer mi propia versión Este lo hice yo con mascota de algodón Y este es como más sintético, aunque viene más El rosa más intenso Y bueno, lo quise comprar para ver qué tal le quedaba a la muñeca Y me costó 25 pesos Trae el vestido y el sombrerito Compré esta que es esta falda Con este abrigo peluchón Que yo lo quería como para juego Este se me hizo muy Barbie Y fíjense, este me costó súper económico 10 pesos me costó Claro que esta es ropa genérica de lo que venden en los tianguis Pero bueno, para comenzar está bien Este me costó 25 pesos La falda, la blusita, las calcetas Y el saquito Este me parece que es como de RBD Estas zapatillas que es la que les voy a poner a juego Solo que pues bueno, ese puestito no tenía de los otros zapatos Que son como de goma Solo que estos son como de plástico Y no le quedan muy bien Pero Y unos tenis Compré para la Barbie que tienen los piecitos planos Estas sandalias igual blanquitas Las zapatillas rojas que no me terminan de gustar mucho Pero bueno Y este juego de collar con pulsera Que me costó 10 pesos La verdad En ese momento lo compré sin reflexionarlo Pero se me hace caro Pues Por ejemplo Este me está costando 15 pesos Y este 10 Pues no No creo que Que esté muy bien ¿No? O este Igual Eso fue lo que compré Bueno, he incluido también el bolsito Que ya les salió Gracias por dejar tu corazón Dios te bendiga Bye bye